Bienvenido a nuestro canal. Si desea obtener noticias reales de los desarrollos de última hora antes de pasar a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides abrir notificaciones y apoyarnos, gracias de antemano por tu apoyo. Otro se sumó a la injusticia y la grosería cometida contra Sla Turcoglu. El gerente de Jalil Ibrahim Jehan, el nuevo proyecto de Sla, GoJap. Llegó la noticia de que dio información negativa sobre Sla. La verdad es que no quería creerlo. Después de todo, dije que está Jalil, no puede estar involucrado. Pero luego, cuando las fuentes de noticias repitieron el mismo tema, decidí compartirlo con ustedes. Cuando lo pienso, lo que me viene a la mente es Jalil sin darse cuenta. De lo contrario, no está en el carácter de permitir que tal evento suceda. Su manager también tiene muchas razones. Está tratando de mantener a Jalil y la serie Emanet en una revancha. Él es consciente de los millones de fanáticos que siguieron a Sla. Todo el mundo ama el amor de Jalil y Sla, pero cuando Sla se va, la vieja confianza se va. Pero lo que sea. Es una pena que haya garabateado así en Sla. No profesional. Por supuesto, es bueno que esto no haya funcionado en absoluto. Después de todo, nuestra serie La Cranberry Sherbet vendrá con Doga. A pesar de esta información negativa, vimos el potencial y la belleza de nuestro Sla. Felicitamos a Gold Production por incluirlo en el proyecto. Con ojos esmeralda, esperamos que ningún obstáculo se presente frente a nuestro ángel. Espero tus comentarios. Si te gustan mis videos suscribirse para compartir gustar no lo olvides. Quédate con amor. Adiós.